Se hicieron investigaciones, sobre todo uno muy grande que fue en el río Tunal de Televisiones. Se hizo una investigación muy profunda, pero desgraciadamente no se pudo dar con quién fue el responsable. Llegamos hasta una persona, pero que nada más había tenido conocimiento del asunto, no tuvo nada que ver. Por lo tanto, al no encontrar al responsable directo, no se pudieron aplicar multas. Sin embargo, lo importante aquí fue que se retiró con el apoyo de servicios públicos municipales, con la gran preocupación que tiene el doctor Esteban Villegas por cuidar el medio ambiente, se retiró todo y se le dio el confinamiento final adecuado para evitar que esto suceda. De entonces para acá tenemos una permanente vigilancia de manera coordinada el gobierno del estado y el gobierno municipal para que inmediatamente que detectemos algún inicio de esto, se pueda detener, se pueda contener y se retire la basura electrónica. Entonces yo te puedo asegurar que ahorita en este momento tenemos una vigilancia muy estricta para evitar que surjan nuevos tirados clientinos, tanto de basura electrónica como de basureros de llantas. Todo se está yendo a donde debe ser, las llantas al basurero municipal, al relleno sanitario del municipio, donde además se le está dando un proceso por parte del municipio de Triturado para poder reutilizar también ese material en otros procesos.